Quiero ir con... Popo. Con miedo. No quieres ir con Popo. ¿En qué? Que no quieres ir con Popo. Literal. O sea, no es como que me alegre a mí decir ¡Wow! Yo voy a morir con tu momento de destrozarlo todo. Diversión, amor, discos. ¡Cofre! Y tres cofres. Aquí tienes tus tres primeros cofres. ¡No! ¡No salta ahí! ¡No hay! El de madera. Porque me da que el de madera vamos a tener que extenderlo ya. O sea, ahora lo gastamos yo. Si quieres que me pongo a construir un 400 millones de cosas y yo no tengo problema alguno. Sí, pero eso solamente gasta en la madera normal. Por eso. ¿Chale? Ah, no. Esto no era. Es que esto es flexi. ¿Y la... ¿Y la nudo raíz? ¿Dónde la... Aquí mismo. ¿También? Sí. Como que hace calor. Ah, bueno, claro. ¡Fuck! Eh, 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 eh. Espérate. Oye, ¿y la parrilla? ¿Has hecho parrilla? Eh... Voy. ¿Puedes apagar la linterna, borrón? ¿Cómo pongo la linterna? La antorcha. Me estás quemando. Gracias. Sí. Es que no, estamos en el desierto, te lo recuerdo. Sí, sí. Creo que también... Pero que nada más calor cuando tienes la luz puesta. Ah. ¿Tú tienes mucho calor o solo calor? No, solo calor. Voy a matar... Voy a matar... Entre todo lo que te has traído, ¿no te has traído caparazón, por lo menos? Ah, no. Oh. Sí. Si te hubiese traído caparazón, te hubiese... Ya, pero es que no me cabía mucho más de inventario. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Así que eres vuelvo. O sea, lo que tendríamos que hacer es vaciar los dos el inventario y si acaso ir. ¿Sabes? Siento no que vaya en algo. No es la mejor de las ideas. Pero claro. Hay una más importante. ¿Sabes? Pues... Como veas. Uh-huh. ¿Qué? Igual ya. ¿De vuelta? ¿Para qué? ¿Para dónde era? Papá. ¿Por qué no puedo ver todo el mapa? Eh... Porque estamos jodidamente lejos. No. Poco. ¿Luego no dejé comer? ¿Luego no dejé comer? Poco, me voy para allá. Vale. Bueno... No, de verdad. Es decir, enséñame tu camino, pero nada. Vamos a buscar el avión. Vamos a buscar el avión. El tercer cofre lo uso para cosas de monstruos. ¿Mismo? Sí, ahí te lo dejó para que metas todo lo que tú quieras. ¿Lo que yo quiera? Yo no te pedí otro eso. Sí. Tranquilízate. Puedes relajarte. ¿Puedo soltar toda mi mierda y...? Sí. ¿Seguro? Sí. Pues entonces no te lo dejo aquí, te lo alejo. Te lo... ¿Sabes? No, pero si de momento, mientras que estamos con todo esto, puedes meter todo así en los cofres. Mientras que la madera esté en un lado y la piedra en otro, puedes liarte lo que tú quieras. No, voy a ser bueno. Voy a ser bueno. ¿Por qué me está esperando a la orilla del rey? ¿Quién? Después de ir a la mierda, ¿no? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, loco. ¿Qué ha pasado? No, loco, tío. Puto loco. Literal, eso quedan. Vale, vale. ¿Qué le gustaría ponerse un nombre así, como el otro? ¿Eh? Sí. Ya, no puedo ver el mapa, gracias. Ahora imagino que haciendo una ciudad en la nieve, ay, en la nieve, en el desierto, podremos hacer la ciudad en la nieve. No, porque son tres. ¿Qué pasa enfermo? ¿Qué pasa si golpeo esta piedra con esta piedra? ¿Me estás diciendo en serio? Es un pedrolo. Hace menos daño con timiento. ¿Qué pasa si golpea esa piedra junto a esta piedra? No, que por qué. Meome un desierto. ¿Qué pasa si golpea esta piedra? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa si golpea esta piedra? Lo malo es que tardo un día entero y... ¿Dan la vuelta? Sí. Sí. ¿Por qué te crees que cambie a la ciudad principal de sitio? Porque cada dos por tres estábamos yendo al desierto, ¿sabes? Entonces cada dos por tres teníamos un momento de... Vamos a recorrer el mapa en... otra vez. Con los peligros que yo conllevo. Vamos a recorrer el mapa. Vamos a recorrer el mapa en la noche. ¿Dónde estoy? No. 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 Por favor, gracias. Lo único que lleves comida, ¿sabes? Los esqueletos. En verdad es suficiente. No mames. ¿Qué pasó? Los esqueletos. Vamos, chingamos. Mientras que no te pares, no te pueden andar. ¿Qué es Agüera? Las agüeras aparecen los dos bichos estos ¿Dónde estoy? Vale ¿Sabes lo que yo tengo? No, no, pero literalmente, yo No, yo, por eso Ah, vale, pues me desayuno ¿Por qué no desayuno? ¿Cuándo llega el pueblo? ¿Por qué no desayuno? Porque llegué y quería ver si podía jugar al Fortnite A ver, me pedí unas tostaditas, yo se las hago tranquila No ¡Córrele! Adiós, me despido, yo la respeto Mentira, me estoy muriendo Bueno, yo con la vida real ¿Cuál es el pueblo? ¿Cuál es el pueblo? Ya no, mamá. ¿Y tú sabes para dónde voy? Sí, era un detalle, ¿no? Sí, claro. Vale, yo por aquí ya he estado. Vale. Con esto ya puedo mejorar. Con esta aplicación. Necesito ocho tablonos. ¿Está bien? Aquí. No. Ahí. Veo mejor si la antocha cuesta. Esto es increíble. Oh, mierda. Todo esto ya lo tengo. La barra de nudo de raíz, el mármol y la garra, la regla. Vale. ¡Ah, chucho, es hermoso! Llego esto. Llego esto. Llego esto. ¡No, no muerda! 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 ¡Ey! Eso de que los NPCs sean inmortales y tengan espada infinita, ahí la hay que ir. ¡Hostia! No, me golpeó un cabronazo. ¿Qué cabrón? Ah, vale, acabo de encontrar tu atalaya. Buena atalaya, la verdad. De verdad, buena atalaya. Me hace muy gracioso llegar de día e irme de día. No me va a amanecer y me va a alargar, tío. Es increíble. Total. Qué triste. No, no tenemos mármol. ¿Cómo se consiguió el mármol? ¿El mármol? En una cueva y no tienes el pico necesario, creo. Bueno. Creo. Hola, gente. No. Es un poco Ahora voy a ver Vale No 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 Voy a dejar el personaje Aunque sea En un sitio Donde los NPCs A ganar algo Que son No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Un cofre! ¡Ya estoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!